Dios les bendiga a cada uno de ustedes de todo corazón, a todas las personas de Perú Profundo. Una campaña solidaria que se ha empezado en la radio a través del doctor Armando Macé. Estamos con Lourdes, que es una señora que lamentablemente tiene una hija que ha nacido con una situación médica difícil, difícil, y desea cambiarle la vida. Nosotros también, y por eso estamos en esta campaña. La señora Lourdes nos va a informar en qué situación está la niña, su hija. Lourdes, bienvenida, otra vez exitosa. Muy buenas tardes con todo Perú. Quiero agradecer a nuestro creador Dios primeramente, enseguida a la gerencia de exitosa y felicitarle por sus 13 años. Y de mismo modo, quiero agradecer al señor Jaime por permitirme este espacio. Exitosos del humor, muchas gracias por este espacio. Y también quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado. Y estoy acá con el fin todavía de seguir pidiendo ayuda para poder operar a mi hijita, que ya hoy día ha pasado riesgo quirúrgico y gracias a Dios todo ha salido bien. Y les ruego a todo Perú, una vez más me puedan ayudar a completar para que mañana sea operada mi hijita. Les ruego de todo corazón, Perú, Perú es un... Somos solidarios hoy por mí y mañana por ustedes. ¿Cuánto es lo que ya nos falta? O sea, porque recuerdo muy bien que faltaba más de 56 mil soles más o menos. Ahora, ¿cuánto es lo que falta para poder completar la operación de tu niña? Nos faltan 3.650. 3.000. ¡Ahorita lo conseguimos! ¡Vamos! El yape, por favor, el número, mi amor, el número, por favor, para que puedan yapear. 9-48-81-80-01. 9-48-81-80-01. Ok. Vamos a recordar la situación en la que se encuentra... Se me fue el nombre de tu niña. Alesia. Alesia. Alesia, Alesia. Ella está, ya pasó el riesgo quirúrgico y mañana se le hace esta cirugía ocular. Entre 1.600 soles, que vamos a ayudar a recaudarlo, es el número en pantalla. Ahí está. 9-48-8-18-001. El yape está activado desde este momento y durante toda la tarde y todo el día hasta el día de mañana. Pero, por favor, le pedimos a ustedes que están escuchando esta convocatoria, este ruego, que nos ayuden a poder cambiarle la vida a la pequeña Alesia. Así es, desde un sol se puede yapear, ¿no? Así es. O sea, ¿cuántos nos están escuchando? 4.000 personas que puedan yapear un sol, ya estaríamos culminando, sí, ¿no? Ya estaríamos recaudando lo que se necesita para la cirugía. Ella tiene 4 años. 5 años. 5 años, está en el límite de la cirugía. Sí. Yo ruego a todo Perú, quiero llamar a Cusco. Ya comenzaron a llegar los yapes, ¿no? Sí. Arequipa, Puno, yo soy de Cusco, de la provincia de Espinar, del distrito de Alto Pichigua. Hola, sé que me están escuchando en Alto Pichigua mis papás, quiero mandarles un saludo al señor Roberto Huica Flores, a mi mamá, felicita, que ya lo he conseguido. Gracias, mamá, gracias, papá, por el soporte y agradecer a todos mis familiares que también me han apoyado, que estoy acá en Lima. No es fácil para mí, pero por mi hija estoy acá y agradecer a todo Perú y también a mi segunda casa, que es Cusco, que yo he tenido que radicar allá por tema del colegio de mi hija, al distrito de San Sebastián. Gracias a la señorita Edita, a la señorita Elizabeth, a la señora Glenda, a mis vecinos que me han conocido, gracias por el apoyo y a todas las personas que me han ayudado de Estados Unidos, que me han ayudado también. Al señor Modesto, ayer que le he conocido uno de Espinar, que me ha ayudado, gracias y gracias a todas las personitas que me están ayudando hoy por mí, muchas gracias. Ahí están yapeando, ¿no? Estamos buscando animar a nuestros oyentes, a los seguidores de Exitosa y por supuesto a su altruismo, es decir, la solidaridad que puede llegar a través de un yape, no saben lo importante que va a ser para poder reunir el monto y así pagar la cirugía que se hace el día de mañana. Y no han necesitado viajar a otro país, tenemos grandes médicos en nuestro país y se va a producir esta operación. ¿A qué hora, Lourdes? A las 3 de la tarde en la Clínica La Luz y también quiero agradecer a la Clínica La Luz que nos está ayudando con la operación de mi hijita de manera gratuita. Agradezco a la Clínica La Luz y siempre agradeciendo al doctor Macé por tener un corazón tan grande porque ayuda a muchas personas, no solo a mí, a muchos casos que padecemos de economía y agradezco al doctor Macé y a todo la Exitosa por ser un canal televisivo que ayuda a personas que más necesitamos en todo Perú profundo. Muy bien, mira, la verdad, al toque, la gente está que está yapeando Teófila, gracias a Norberto Olivares, Miguel Ángel Gómez, Isbeth Rosario, Marta Margarita, Alexandre Reymundo Teófila, Delia Chipán, gracias a todos los que están yapeando, Ubelinda Elba, Ángela Giovanni Posada, que mañana se opera sí o sí porque hoy vamos a recaudar ese monto que realmente nos falta, 3.600, 3.600 soles, por favor, gracias a todo el público, gracias a nuestros, a nuestros seguidores, fans que nos escuchan, a través de Exitosa, a través de Exitosa Perú Solidario. Bueno, como siempre ha sido, ¿no? Así debe ser, todos por Alesia, entonces esta campaña está activada ya desde que está el número en pantalla, usted puede colaborar para la cirugía de esta bebé de Alesia que tiene esta difusión visual y que está en el límite de la edad, condición en que los cirujanos han recomendado la operación, así que tiene que ser el día de mañana, indefectiblemente va a ser mañana a las 3 de la tarde, así que son 3.600 soles y yo creo que Exitosa, que es solamente decir, es hecho, no palabras, tenemos que ir a la acción, así que están llegando los yapes. Ya siguen llegando los yapes, ahí, Darlene Luz, muchísimas gracias, Julio César Mosquera, Víctor Vilca, Diego, Ramiro, uy, está llegando, pero... Qué bonito. Mira, no puedo leer todos los yapes porque siguen llegando y llegando, de verdad, Juliana, Carmelita, Gallegos, muchísimas gracias por colaborar para nuestra queridísima... Alesia. Alesia. Fortunato, Alanya, José Alejandro, José Luis, muchísimas gracias, Daniel, Rafael, la verdad sigue llegando los yapes, muchísimas gracias a todos, ya por fin, Alesia, mañana a las 3 de la tarde, está entrando a sala de operación, con toda la voluntad del Señor, con toda la fe del mundo, va a salir muy bien esta cirugía y a ti decirte, madrecita linda, la admiración que sentimos por ti porque vemos que una mamá, no te has rendido, no te has rendido, te he visto muchas veces parada en la puerta de la radio, esperando aquí todos los días, buscando la oportunidad, haciendo tus rifas también. Ha llegado más temprano que la puca, muchas veces. Has estado haciendo rifas y eso, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que todo tu esfuerzo hoy, mañana, se esté dando sus frutos, porque vas a ver a tu hija y te va a escuchar nuevamente, me imagino que todo es un proceso, ¿no? Sí, es un proceso, el 15 de marzo va a ser, le van a activar el implante, es un mes de recuperación, el 15 de marzo mi hijita va a nacer auditivamente, Ese día nos va a escuchar por primera vez y yo agradezco a la exitosa y yo no puedo creer hasta ahorita al doctor Macé. Hay que saludar a las donaciones también, atenciones que has tenido y ayudan, ¿no? Sí. Como el doctor Armando Macé. Como el doctor Armando Macé, médicos en acción, muchas gracias por el apoyo, a la clínica La Luz, a las personas que me han ayudado allá en Espinar, el señor Walter Flores, al señor Juan Pino, al señor Modesto que ayer lo he conocido y de Espinar que me ha ayudado también, al señor de Estados Unidos, al señor Jimmy Flores y también quiero agradecer al Club Alianza Lima de San Martín de Porres, de la Academia de San Martín de Porres, Alianza Lima, al señor Álvaro Anaya. Le quiero agradecer por el apoyo, por el gran apoyo que siempre desde que yo vine me ha apoyado el señor Álvaro Anaya. Muchas gracias y agradezco de todo corazón a Espinar, a Cusco, yo como le decía, me he ido a Cusco y conocí grandes personas, a San Sebastián y también quiero agradecer a la profesora Mónica, quien ha inculcado a mi hijita, gracias y gracias a todo Perú, gracias a la exitosa de todo corazón que siga ayudando a personas como nosotros necesitamos, gracias. Muchísimas gracias a ti y a todo el público, de verdad, bueno, ahí está el número para la ayuda, 948-818-001 y vamos a llegar a la meta, por favor, tú nos vas a confirmar ahora si llegamos o no a la meta, en unos minutitos más, así que todo un beso enorme para Alessia que ya está en la clínica, mañana ya 4 añitos, está a 5, 5 años, está en el límite, ah, el 20 de febrero, o sea, de acá a 5 días nomás cumple 20 años, 5 años, 5 años, que bonito, está bien, está bien, todo se va a dar por la gracia de Dios. Entonces, que recupere el oído y vamos a estar atentos a eso, el yape va a estar, digamos, sostenido en la pantalla, de exitosa para que ustedes puedan donar a través de este número, 948-818-001, 948-818-001, nuestro productor de Amin ya hizo su yape, ¿no? Todos ya. Yoshi. Yoshi. Muchas gracias. Te falta, creo, a ti. Arturo, ¿te han callado? ¿Qué ha pasado Arturo? No, 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 definitivamente le puede pasar a cualquier persona. Imagínate, no, la salud no tiene distinción. Pero el amor de madre es inconmensurable, el amor de madre es uno de los amores más poderosos que hay en la Tierra, y definitivamente todos tenemos madre, hemos tenido abuelas, las mías ya partieron, pero ese amor es inconmensurable, así que te felicito más bien, más que felicitarte, eso te nace del corazón, o sea, no hay forma, no es algo, como se llama, disimulado, o sea, definitivamente te nace del corazón y eso escucha a Dios, escucha a Dios el clamor de una persona, me imagino que también no solo has pedido lo que has pedido, y si se te ha hecho caso, definitivamente es porque Dios ve, Dios ve la angustia, Dios ve la necesidad, y Dios te protege, y eso hace con cada uno de nosotros que si oramos realmente de convicción, con fe, para con nuestra sangre, para esta niña maravillosa tuya de 5 años, yo estoy seguro que todo va a servir, despreocúpate, ora, ora, ora. Muchas gracias. La oración tiene poder. Sí, muchas gracias. Gracias a todo Perú, una vez más a la exitosa que siga creciendo también este programa, Exitosos del Humor, que nos hace reír día a día, yo les felicito y que sigan con más ganas y entusiasmo y bendiciones para este programa, que nos siga haciendo reír a todo Perú, que les comento que nosotros escuchamos en Radio Apilas allá en provincia, ¿no? Qué bonito. Y es bonito que nos reímos, ¿no? Y en Quechua les voy a agradecer también a las personas que me escuchan. Por favor. A ver, vamos a nuestro pueblo quechua hablante, escuchen. Sí, 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 sí. Gracias, Yanapaicuanku, Perú. Ya para el sitio, con la mano, Yanapaicuanku, sí, me conan, con sus cataricuni, que el programa Yanapaicuanku, Doctor Armando Macé, Exitosos del Humor, Yanapaicuanku, sí, taricunis, tú que son que yo alegre, sí, Yanapaicuista, Napa, Yukuikichis, Yanapa, Yanzuyu, Masi, Kunata. Muchas gracias. Muy bien. Ella dice, bueno, el resumen está muy feliz, contenta, que todo el pueblo ella le haya apoyado, que aún no puede creer que su hija ya va a ser operada el día de mañana, y que nos agradece a nosotros, al Doctor Macé. Pero mira, hay mucha gente que está, dice, estamos ayudando al yape, pero ¿a qué nombre sale, por favor? Lourdes Verónica Wilka Poco. Ahí, a Lourdes Verónica Wilka Poco. Lourdes Verónica Wilka Poco. El teléfono está sonando, no puede contestar, obviamente, porque está aquí con nosotras, así que, por favor, sigan yapeando, hay mucha gente que está, que está enviando las capturas, que ya han dado su apoyo, desde Arequipa también nos dicen, una presión, espero su pronta recuperación, le bendiga. Yolina, DNI nos pide de la mamá, me imagino que te van a depositar de otro país, creo que es cuando te piden el DNI y la dirección. ¿Verdad? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y mañana es viernes, entonces mañana que se opera la bebé, que se opere Alesia. Repítelo, ahí está el número, a la gente que está en radio, obviamente, repite el número, por favor. 948-81-8001, mi nombre, Lourdes Verónica Wilka, despacito, despacito. 948-81-8001. Lourdes Wilka. Lourdes Wilka. Muchas gracias a todos, muchas gracias Perú, gracias por ser solidario conmigo, Dios les va a bendecir, tal vez yo no los voy a poder pagar, Dios va a multiplicar a cada uno. No, todo está prestado en este mundo. A ver Lourdes, voy a decirlo más fuerte, para que la gente escuche en todo el país, 948-818-001. El IAPE está a nombre de Lourdes Wilka, que es la madre de Alesia. Mañana la operan. A las 3 de la tarde. 948-818-001. Lourdes Wilka, son 3.600 soles que falta recaudar para la operación del día de mañana. Y a partir de mañana, luego que Alesia ya está fuera de peligro, en todo caso que le vuelve el oído, la audición, vamos a emprender una nueva colecta para poder pagar la multa del carro de la Pucca, que ella no tiene la culpa. Ya, Jaime. Mañana comenzamos con la colecta para recuperar el carro de la Pucca, porque ese... Primero Alesia, luego de la Pucca. ¿Ya, Pucca? Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Por favor, tú. ¿Cómo vamos? A ver. Coméntame, por favor. La pantalla sigue iluminada. Siguen llegando los IAPEs. Gracias a todos los oyentes. De verdad, hicimos el recuento y cada vez que hemos pedido el apoyo, la gente ha respondido. La solidaridad y el amor de todos por estas ayudas o por estas causas, disculpen. Es algo que no imaginábamos, pero de verdad, Arturo, es increíble. La gente cómo responde, ¿no? Claro que sí. El Perú es... Nosotros nos caracterizamos por ser buenos anfitriones ante la llegada de muchos extranjeros y por qué no ser grandes solidarios, ¿no? De verdad, a veces de lo que no tenemos se da, se da, porque realmente a cualquiera le puede pasar, nadie está libre de pasar este trance y yo estoy seguro que de todas maneras todo va a ser bien. El Perú siempre es más grande que sus problemas. Así es. Por supuesto. Ahí vamos a ver cuánto ya vamos. Muchas gracias a todos los que están... ¡Llegamos! 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 ¡Bravo! ¡Llegamos! Ya, a partir de acá, como ya llegaron para mí, ¿eh? Como ya llegaron, ahora me toca a mí, pues, para mí. ¡Muy bien! ¡Vamos por Anesia, Anesia! ¡Para Anesia, linda! ¡Vamos! Una mía maravillosa. Muchas gracias a todos. Gracias, pueblo peruano. Y a, de verdad, muchísimas gracias. Con lo que sobra. Ahora, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Quiero agradecer de todo corazón a... a este programa por... Me siento contenta y feliz que mi hija va a ser operada mañana y Dios les bendiga a cada uno de ustedes de todo corazón, a todas las personas de Perú Profundo. Gracias. Gracias, exitosa. Que siga creciendo y... y también siga ayudando muchos casos que hay, como mi caso de... No hay hospitales, como les decía, no tenemos especialistas en provincia, tenemos que venir a Lima. Eso, eso de verdad me... Indigna. Me da una cólera porque... En Cusco no hay... Tanto, tanto que se... Disculpen la expresión. Tanto que roban, por Dios. ¿Cuándo va a haber un sistema de salud a la altura de nuestro país? Por Dios. Disculpen. Bueno, Lourdes, gracias. Llegamos y superamos. Ya está. Gracias. Muy bien. Si se ha superado, si se ha superado con lo que queda, podemos comer pollito. No, mejor para poder pagar mi carrito. Ah, perdón. Es que la... Gracias. Es que la Puka, ya que estamos un poquito más aliviados que ya se ha concretado esto y mañana va a salir una operación genial, gracias a Dios, que va a bendecir esas manos maravillosas de los doctores. Ella también habla quechua, es Puka, y dijo, siempre me dicen todos los días, tú lo vas a saber interpretar, me dice, pájaro en cama, hazme la guagua. ¿Qué es? Un besón de mi herencia linda, de mi corazón. Así que toda la energía positiva. Gracias, Perú. Gracias a lo máximo. Llegamos, llegamos. Gracias. Gracias.